Hoy vamos a hablar de gastroenteritis aguda en pediatría. Vamos entonces a dar unas definiciones. Inicialmente vamos a tener que la diarrea aguda se define como la presentación súbita de más de 10 mililitros por kilo día de deposiciones en lactantes y más de 200 gramos en 24 horas en niños mayores. Tenemos otra definición muy importante que es aquella que nos brinda la OMS que esta nos dice que la gastroenteritis aguda se va a definir generalmente como una disminución en la consistencia de las heces, bien sea blandas o líquidas y también puede esta ser un aumento en la frecuencia de las evacuaciones que típicamente se define como más de 3 en 24 horas. Esto puede ser bien sea acompañado de fiebre o de vómito. Sin embargo, también podemos encontrar que la diarrea también la podemos definir como la disminución en la consistencia de las heces a lo que el individuo venía presentando anteriormente. Otra definición importante para tener en cuenta es que la diarrea también puede ser definida como la pérdida excesiva de líquido y electrolitos en las heces. Otras definiciones importantes para tener en cuenta es en cuanto a la definición de la disentería que podemos encontrar que es un síndrome caracterizado por deposiciones que son frecuentes que contienen sangre visible y que ésta se va a acompañar de fiebre, tenesmo y dolor abdominal. Ya en cuanto a la duración y el tiempo de la diarrea, tenemos entonces que la diarrea prolongada va a ser aquella que va a durar entre 7 a 13 días, la diarrea persistente va a ser aquella que dura entre 14 a 29 días y la diarrea crónica es aquella que tiene una duración de 30 días o más. En cuanto a las causas, encontramos que la causa de cualquier diarrea va a ser el trastorno del transporte de solutos a través de la pared intestinal. La patogenia de la mayoría, de la mayor parte de los episodios de diarrea se puede explicar entonces mediante alteraciones que pueden ser secretoras, osmóticas o de la motilidad. O inclusive podemos encontrar que cualquiera de estas se puede combinar. Vamos a tener entonces que el movimiento del agua a través de las membranas intestinales es pasivo y este va a estar determinado por flujos activos y pasivos de los desolutos. Sobre todo, es importante tener en cuenta el transporte de flujos activos y pasivos del sodio, del cloro y de la glucosa. Bueno, vamos a hablar un poco de la epidemiología a nivel global. Estos datos fueron tomados de la OMS. Entonces tenemos que para el 2016, la enfermedad diarrédica aguda era la quinta causa de muerte en niños menores de 5 años, reportándose para este entonces 446.000 casos. Vamos a tener que la enfermedad diarrédica aguda es la principal causa de hospitalización para este grupo etario y la mortalidad para este mismo grupo etario, muy importante tener en cuenta que disminuyó en un 56.5% desde el 2000 y hasta el 2016, la mortalidad había disminuido en un 59.3%. La incidencia de la diarrea en menores de 5 años también se redujo en un 12.7% entre el periodo comprendido entre el 2000 y el 2016. Entonces, la disminución de la mortalidad por diarrea, pues a pesar de que no han habido como cambios significativos en la incidencia, esta se debió sobre todo a la vacunación preventiva contra el rotavirus y también pues a una mejoría en el tratamiento de los casos, dado por una mejora en el TAM de nutrición, también a la implementación adecuada de sales de rehidratación oral en el domicilio y también en el hospital. Ya en cuanto a la etiología más frecuente que podemos encontrar, estos son datos obtenidos de las guías TICTA para el 2017, encontramos que el rotavirus fue el patógeno más común entre niños menores de 5 años, esto antes de la introducción de la vacuna contra el rotavirus. Este causaba aproximadamente 3 millones de episodios anuales de gastroenteritis aguda, con más de 500.000 visitas ambulatorias y más de 27.000 hospitalizaciones. Después de que se introdujo afortunadamente la vacunación contra el rotavirus, ya empezó a aparecer, asumiendo el liderazgo en cuanto a la epidemiología, y este se asoció casi con un millón de visitas de atención ambulatoria y más de 14.000 hospitalizaciones al año para ese entonces. En cuanto a los principales patógenos bacterianos más comunes en este grupo etario, o sea, en los niños menores de 5 años, encontramos de manera importante las subespecies de salmonella entérica en un 42%, Campylobacter en un 28%, Chigela en un 21%, Gersinia en un 5%, Escherichia coli, sobre todo la cepa 0 o 157 en un 3%. Estos cinco patógenos que les acabo de nombrar causaron pues aproximadamente un estimado de 290.000 enfermedades, 103.000 visitas ambulatorias como motivo de consulta y 7.800 hospitalizaciones para esa época. Bueno, y cómo estamos, y cuál es la situación en cuanto a la morbilidad por enfermedad diarrea y cabuda para Colombia. Entonces tenemos que según el boletín epidemiológico que se brindó para esta patología en la semana 16 por el Instituto Nacional de Salud, encontramos esta gráfica que podemos, que les estoy aquí pues como proyectando, en cuanto al comportamiento por grupos de edad. Entonces se ha observado que el grupo de los menores de un año ha presentado la mayor incidencia con un 41.4% de los casos por mil habitantes. Luego, en orden de importancia y en orden de frecuencia, le sigue el grupo de uno a cuatro años con un 34.8% de los casos por cada mil habitantes. Y después de eso, pues encontramos ya en los extremos de la vida, pues ya el grupo de los pacientes mayores de 80 años con un 24.6% de los casos por mil habitantes. Y cómo estamos a la fecha, y cómo estamos a la fecha según el último boletín epidemiológico que nos brindan para esta semana actual, que es la semana 41. Entonces para esta semana, se notificaron dos muertes por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años, y tenemos que para la misma semana, pues, del 2019, a esta fecha se habían notificado dos casos. De manera importante, para la semana 13, que fue cuando se emitió el boletín epidemiológico, propiamente dicho, pues para esta patología, se nos reportó en lo que iba del año, ya que ya se habían presentado 884.545 casos de enfermedad diarreica aguda en Colombia. Entonces, esta es una tabla que les traigo a mostrar acerca de la etiología más frecuente en Colombia. Y entonces podemos observar qué rotavirus se encuentra en un 10 a un 50% de todos los casos, podemos encontrar en un grupo de los virus, adenovirus entéricos en un 3 a 5%, y en cuanto a las bacterias, de manera importante, encontramos a Escherichia coli enteropatógena en un 5 a un 40%, Escherichia coli enterotoxigénica en un 12 a un 34%, y también Shigella en un 8 a un 30% como principales exponentes. Pero también Campylobacter yejuni en un 5 a un 20%. Ya a nivel de la gastroenteritis producida por protozoarios, encontramos a Cryptosporin en un 3 a 8%, Peggy Bellardia lambida en un 2% y Tamodavistolítica en un 1%. En cuanto a la etiología viral, encontramos que los rotavirus, pues ya a nivel general, encontramos que los rotavirus son la causa más frecuente de gastroenteritis viral en los niños a nivel mundial. Seguido pues de otros agentes como norovirus, apovirus, que son los géneros de los calicivirus, de los más de 50 serotipos de adenovirus, encontramos que el 40 y el 41 son los que se asocian con diarrea con mayor frecuencia, y también de manera importante los astrovirus, para tenerlos pues como en cuenta. En cuanto a la etiología bacteriana a nivel general, encontramos que los principales patógenos bacterianos que causan gastroenteritis aguda son Salmonella notifoidea, Shigella, Campylobacter y Yersinia. Hay 5 patotipos de Escherichia coli que van a infectar al ser humano. Dentro de estos, los más importantes y los que nos competen, pues sería la Escherichia coli productora de toxina chiga, que también se conoce como la cepa enterohemorrágica, entero-toxigénica también, la entero-patógena, la entero-agregativa y la entero-invasiva. Encontramos también dos cero-grupos de vibrio-cólera, el O1 y el O139 como productores de cólera epidémico y sobre todo causando pues como casos de brotes y casos esporádicos. En cuanto a la enfermedad reportada pues por el Clostridium difficile, encontramos que esta puede ser tanto nosocomial como adquirida en la comunidad en niños y entre los patógenos bacterianos, están entre los patógenos bacterianos que van a causar enfermedades vehiculadas por alimento, sobre todo Bacillus serius, Clostridium perpringes y Staphylococcus aureus. Ya en cuanto a la etiología parasitaria, estos son los principales que podemos encontrar, Giardia intestinal, Cryptosporidium, en diferentes especies, Ciclospora cayetanensis y Entamoeba histolítica. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de la fisiopatología. Quería empezar por contarles que la enfermedad diarrédica aguda viral es una causa pues como de infección citolítica de los extremos de las vellosidades del intestino delgado que va a provocar una menor absorción de agua, una mala absorción de disacáridos, también me va a causar inflamación y activación de citoquina. Entonces, allí como podemos ver en la gráfica, hay una proteína no estructural 4 que es propia del rotavirus que está, pues me va a provocar como tal una diarrea tipo secretora. Entonces, esta proteína no estructural 4 va a entrar en contacto con el enterocito, se va a unir a la fosfolipasa C que esta a su vez se va a traducir en una liberación de calcio por parte del retículo endoplásmico y esto me va a generar una ruptura de la unión estrecha que hay entre los enterocitos. También la proteína no estructural 4 va a activar al sistema nervioso entérico que a su vez pues me va a generar como una mayor liberación de calcio por parte del retículo endoplásmico generándome una mayor secreción de cloro y a su vez de agua. En cuanto a la fisiopatología de la diarrea secretora vamos a tener que los principales patógenos que se manifiestan con este tipo de diarrea se van a aderir a la superficie del epitelio y van a estimular la secreción de agua y de electrolitos mediante la activación de la enilato ciclasa y el aumento de la MP cíclico intracelular. Dentro de este tipo de mecanismo podemos encontrar el que es producido por vibrio cólera y por Escherichia coli productora de intertoxina. Vamos a encontrar que las toxinas bacterianas se van a unir al gangliócido que contiene residuo de ácido cialico y va a actuar como un receptor de estos. Van a activar a la enilato ciclasa que a su vez me va a activar a la MP cíclico y este se va a unir a la guanosina monofosfato generando pues que el TFTR que es el regulador de conductancia transmembranal de la fibrosis quística libere cloro y agua a su vez. Entonces en esta tabla podemos observar los principales mecanismos de producción de la diarrea. Es como ya lo veníamos hablando la diarrea secretora se va a presentar cuando el sistema de transporte de solutos de la célula epitelial intestinal se encuentra en un estado activo de secreción. Este va a estar causado por algún secretagogo como la toxina de vibrio cólera que esta se va a unir a un receptor en el epitelio de la superficie del intestino y me va a estimular la acumulación intracelular de adenosina monofosfato cíclico de adenosina como ya lo habíamos dicho. Tenemos que la diarrea secretora generalmente pues suele ser profusa y persistente a pesar de que el paciente se encuentre en ayuno. La osmolalidad de las heces en este tipo de diarrea es importante pues como tomarla y vamos a tener que el hiato iónico es menor de 100 milios moles por kilo. Aquí podemos encontrar los otros mecanismos de producción de la diarrea la osmótica aquella que ocurre por el aumento de la motilidad aquella que ocurre por disminución de la motilidad o por una disminución del área de la superficie entonces vamos a hablar un poco de la diarrea osmótica como tal. Entonces esta va a aparecer tras la ingestión de solutos que no son absorbidos el soluto puede ser en general cualquier cosa que no se absorba por ejemplo pudiera ser magnesio, fosfato, lactulosa o solutol, un ejemplo. Estos pues no son absorbidos por algún trastorno en el intestino delgado y también puede ser generado por el déficit se puede encontrar pues como tal en el déficit de lactasa cuando el paciente pues consume lactosa o tras el consumo de glucosa en un paciente que tenga una enfermedad diarrea por rotavirus. Entonces en cuanto a las manifestaciones y síntomas vamos a tener que los síntomas pues van a ser en general vómito, disminucionan la consistencia de las deposiciones, aumentan la frecuencia de los mismos, fiebre en algunos casos dolor abdominal y en cuanto a los signos podemos encontrar signos de deshidratación llenado capilar mayor de 2 segundos turgencia cutánea anómala taquimnea y pues sequedad en las mucosas. Nosotros tenemos también que tener en cuenta que ciertos signos y manera de presentar y de manera de presentación de la diarrea pueden como hacernos pensar en cierta manera en cuanto a la etiología. Entonces por ejemplo tenemos que en la diarrea que es de tipo viral sobre todo por rotavirus está a comenzar con episodios de MSI seguidos de expulsión frecuente de veces que a menudo suelen ser acuosas y no van a ser sanguinolentas. Puede estar asociado a fiebre o no en la mayoría de los casos en cuanto a la diarrea bacteriana nos va a hacer sospechar de esta etiología que el paciente curse con una fiebre alta de más de 40 grados o 39 o 40 grados centígrados que las heces tengan presencia evidente de sangre hematoquexia y dolor abdominal. Y en cuanto a la diarrea por protozos pues tenemos que estas van a tender a ser más prolongadas generalmente duran más de dos semanas pueden ser autolimitadas en pacientes que sean pues por lo demás sanos. Bueno en cuanto al diagnóstico vamos a tener que no se recomienda la solicitud rutinaria de examen directo de materia fecal bien sea coprológico coproscópico o coprocultivo en los niños con enfermedad diarrea y caguda. Se va a sugerir la solicitud de estos estudios que acabo de nombrar cuando la diarrea lleve más de siete días de duración o en los casos en los que sea acompañada de disentería. Se va a recomendar la toma del coprocultivo en casos donde se sospeche o haya presencia de bacteriemia o un estado de sepsis. generalmente los niños que presentan un cuadro con gastroenteritis no van a requerir una investigación etiológica de rutina sin embargo ante la presencia de un brote pues va a ser necesario pues como la indagación de la gente etiológica y tomar estos estudios que acabo de nombrar. Bueno entonces como les venía comentando esta pregunta nos queda allí ¿se deben realizar estudios microbiológicos en todos los casos de enfermedad diarreica aguda? Tenemos estos principios las personas que tengan o los pacientes que tengan fiebre o diarrea con sangre deben ser evaluadas para enteropatógenos si sospechamos pues que estos agentes sean susceptibles de recibir algún medicamento antibiótico que le pueda conferir un beneficio clínico al paciente. Vamos a tener que cuando la historia clínica o epidemiológica del paciente sugiera un posible organismo productor de toxina chiga se debe intentar en este caso obtener un diagnóstico etiológico y tratar de distinguir si es una esquiriquia colinoproductora de toxina chiga de otras cepas que si son productoras de toxina chiga. Tenemos que tener en cuenta que también se deben realizar pruebas y estudios en materia fecal para detectar salmonella shigella campylobacter yersinia y prostridium difficile en personas que tengan diarrea acompañada de fiebre que estas sean de características sanguinolentas o mucoides que tengan dolor abdominal severo y que además de esto su estado clínico sea esté comprometido o que tenga signos de sepsi en este caso pues lógicamente deberíamos hacer estudios. En cuanto a la toma de los hemocultivos tenemos que estos pues necesariamente se deben obtener en todos los pacientes menores de tres meses de edad o en cualquier caso en que la persona pues curse con signos de septicemia o cuando se sospeche que el paciente tenga fiebre entérica o personas que tengan manifestaciones sistémicas de infección en pacientes inmunosuprimidos de base o que tengan alguna patología de base importante como anemia molítica o si el paciente tuvo un antecedente epidemiológico de haber estado en una zona endémica para fiebre entérica en estos casos pues debemos hacer estos estudios en cuanto a la sospecha de la infección por yersinia enterocolítica vamos a tener que este se debe sospechar en todo niño que esté en edad escolar que se presente con dolor en el cuadrante inferior derecho que sea un cuadro sugestivo de apendicitis y que haya tenido pues como antecedente de consumo de carnes mal procesadas o en cuanto a su almacenamiento o en cuanto a que no estén bien cocidas vamos a tener que investigar vibrio cólera cuando ha habido un antecedente de exposición a aguas saladas cuando ha habido consumo de mariscos crudos o que estén poco cocidos en este caso pues debemos investigarlo también debemos evaluar clostridium difícil en paciente que ha sido tratado que ha tenido antecedente de haber sido tratado con agentes antimicrobianos dentro de las últimas 8 a 12 semanas anteriores y sobre todo si hay un antecedente que el paciente tenga enfermedad inflamatoria intestinal o que tenga antecedente de síndrome intestinal de colon posinfeccioso algo muy importante para tener en cuenta es que todas las muestras que den positiva para diferentes etiologías bacterianas mediante pruebas de diagnóstico que sean diferentes del cultivo como lo son ensayos moleculares basados en antígenos o panel del tracto gastrointestinal siempre deben cultivarse para en la medida de lo posible obtener antibiograma y con esto ver el perfil de susceptibilidad entonces se va a justificar dar tratamiento antibiótico a todas las diarreas de origen bacteriano entonces tenemos pues que definitivamente la terapia antibiótica no debe administrarse a la gran mayoría de los niños que por lo demás sean sanos que no tengan una condición que les esté comprometiendo su inmunidad que no tengan una patología de base que los inmunosupriman ¿listo? la recuperación clínica en el curso de la enfermedad de un episodio de diarrea va a ocurrir en pocos días y el agente etiológico se va a eliminar en un corto tiempo sin necesidad de que yo le dé un manejo antibiótico la mayoría de las veces y en los casos pues que les acabamos de mencionar las complicaciones van a ser poco frecuentes y tenemos que la gastroenteritis aguda también pues en un niño sin una enfermedad subyacente que sea significativa va a ser autolimitada entonces pues definitivamente hay que individualizar cada caso para tomar la decisión vamos a tener estos principios muy importantes a tener en cuenta y es que pues no se va a recomendar el manejo empírico antibiótico en el caso de una diarrea disentérica mientras se espera el reporte de cultivo en pacientes que son inmunocompetentes esto es muy muy frecuente verlo en el servicio de urgencias un paciente con una enfermedad diarrea aguda disentérica pero que por lo demás es un paciente sano entonces es común ver que se le inicia tratamiento antibiótico mientras llega el reporte del coprocultivo y que nos dicen las guías de la de la de la de la del 2017 definitivamente pues si es un paciente que es inmunocompetente pues no es necesario lo mejor es esperar el reporte del coprocultivo y según el antibiograma pues definir el mejor antibiótico para ayudarle al paciente en el caso de que de que se requiera tenemos que la terapia empírica para niños va a incluir una cefalosporina de tercera generación si son menores de tres meses de edad si tienen afectación neurológica o incluso se ha planteado dar manejo con la citromicina pero esto pues va a depender como tal de los patrones de susceptibilidad local y del historial de viajes pues del paciente se debe considerar el tratamiento antibacteriano empírico en personas inmunosuprimidas con enfermedad grave y diarrea con sangre o con disentería de alto gasto miren pues que este es como uno de los ítems más importantes y que queremos que de pronto se queden como en el inconsciente colectivo de todos se debe pasar a régimen dirigido cuando ya esté disponible el antibiograma y pues ya fijándonos en el perfil de susceptibilidad por eso es que es importante siempre obtener el coprocultivo bueno entonces ya en cuanto en cuanto a la gente etiológico como tal vamos a hablar de las de estos principalmente la chiguela que tenemos pues que la chigelosis es una enfermedad por lo general autolimitada vamos a tener que los pacientes pues suelen recuperarse por completo en un transcurso más o menos de 7 a 10 días sin embargo se sabe que la que la infección causa posibles complicaciones dentro de las más graves que se ha descrito es la encefalopatía y por lo tanto pues en este caso si el coprocultivo reporta una chigela la recomendación es dar tratamiento para prevenir complicaciones adicionales para reducir el número el gasto fecal y para limitar pues como tal la eliminación fecal de la chigela entonces el tratamiento empírico oral de primera línea recomendado para la gastroenteritis por chigela es la citromicina durante 5 días en cuanto a salmonella vamos a tener que la terapia con antibióticos no es eficaz sobre los síntomas no va a prevenir las complicaciones y por el contrario se va a asociar con una excreción fecal prolongada de salmonella por lo tanto en una enfermedad diércica ocasionada por salmonella los antibióticos no deben usarse en un niño que sea por lo demás sano se sugiere pues que el uso de antibióticos ya en este grupo de pacientes en donde se adhila pues una salmonella salmonella perdón sirve en el caso de que se quiera reducir el riesgo de bacteriemia y de infecciones extraintestinales en estos casos pues se incluyen al recién nacido o al neonato pacientes menores lactantes menores de tres meses en niños que tengan una inmunodeficiencia subyacente que tengan alguna condición como asplemia anatómica o funcional o bien sea el caso que estén recibiendo tratamiento inmunosupresor entonces en este caso pues si si se trataría ¿qué tenemos en cuanto a Escherichia coli? entonces no se debe no se debe administrar antibióticos de forma rutinaria para una enfermedad de arredica aguda inducida por Escherichia coli la administración de los antibióticos incluso podría tener efectos adversos no se recomienda tampoco la terapia antibiótica para los casos de enfermedad de arredica producida por Escherichia coli productora de toxinas chiga pero en cambio si se va a recomendar la terapia con antibióticos para Escherichia coli para la cepa que es enterotoxigénica ¿qué tenemos para Campylobacter? vemos entonces que la terapia con antibióticos para la gastroenteritis por Campylobacter se va a recomendar principalmente para la forma que es bicentérica para reducir la transmisión sobre todo cuando ocurre un brote en guarderías o en instituciones esto hace pues que se reduzcan los síntomas sobre todo si uno inicia el tratamiento durante la fase temprana de la enfermedad esto es decir pues como los tres primeros días posteriores al inicio del cuadro clínico el fármaco de elección va a ser la citromicina pero pues también se deja a consideración según el patrón de resistencia pues local bueno ¿qué encontramos en cuanto a clostridium difícil? tenemos que el clostridium difícil pues es un agente emergente de diarrea cuya función es limitada o es cuestionable en niños que son menores de 36 meses en este grupo etario pues se debe individualizar el tratamiento él es un importante agente productor de diarrea inducida por antibióticos como ya se los había mencionado anteriormente y de diarrea grave en niños que tienen enfermedades crónicas subyacentes como la enfermedad inflamatoria intestinal tenemos que podemos una medida inicial pues obviamente es la suspensión del antibiótico que originó el cuadro como tal pero pues si se trata de una enfermedad por clostridium difícil y leve si los síntomas son leves podemos manejar con metronidazol vía oral o si por el contrario se trata de una cepa pues resistente se puede manejar con vancomicina oral en cuanto a en cuanto a vibrio cólera vamos a encontrar que el tratamiento antibiótico apropiado de este agente va a reducir la duración de la diarrea en aproximadamente un 50% y la eliminación fecal de vibrio cólera en aproximadamente un día por el tratamiento entonces la OMS en este caso va a recomendar la administración durante 3 a 5 días de trimetropin sulfametazoxazol o de tetraciclina en niños que son mayores que tenemos en cuanto al tratamiento antiparasitario entonces tenemos que generalmente no va a ser necesario en niños que sean por lo demás sanos como ya lo hemos venido comentando sin embargo si se trata de una sintomatología considerada como grave o de una enfermedad reyca aguda de alto gasto pues en este caso si se podría pensar implementar tratamiento tenemos entonces que para los casos graves de yardiasis se puede tratar con metronidazol metasoxanida o elbendazol o timidazol en casos de criptosporidiasis sobre todo en niños o en pacientes que estén inmunocomprometidos y se puede dar un tratamiento con metasoxanida en cuanto en cuanto a colitis mediana vamos a encontrar que se puede dar tratamiento con metronidazol y en cuanto a yardia podemos encontrar que aunque esta rara vez está involucrada en la causa de una enfermedad yardica aguda si se logra comprobar que este parásito está logrando ocasionar los síntomas pues si se indicaría dar manejo con metronidazol 10 mg por kilo 3 veces al día por 7 a 10 días o otra opción podría ser almendazol durante 5 días entonces en cuanto al tratamiento empírico vamos a tener que la elección de la gente antimicrobiana o el antibiótico va a depender pues como de la prevalencia local de tres patógenos de manera importante chigela campilobacter o salmonella enterica y de los patrones de resistencia locales en niños con diarrea acuosa no se va a recomendar de entrada la terapia con antibióticos a menos de que el paciente pues haya viajado recientemente o haya estado expuesto a cólera o a vibrio cólera o en cualquiera de las situaciones que les acabo de nombrar de compromiso clínico importante o de un estado de inmunodeficiencia que tenga de base pues el paciente bueno esta esta tabla de aquí es para que veamos como tal el tratamiento empírico sugerido por la sociedad europea de gastroenterología en sus últimas días entonces miren que aquí por ejemplo nos sugieren para chigela diferentes especies dar manejo con acitromicina como primera opción como segunda opción ceftriaxona a las dosis que podemos ver aquí para los casos de salmonella no notifi encontramos que la primera opción que ellos nos recomiendan es la ceftriaxona a la dosis que encontramos acá 50-100 miligramos kilodía para campylobacter diferentes especies y ya nos recomienda acitromicina 10 miligramos kilodía por tres días para escherichia coli productora de toxina chiga o enterotoxigénica nos recomienda también acitromicina a la misma dosis que les acabo de nombrar para vibrio cólera nos recomienda también acitromicina y para acrostridium difícil pues depende metronidazol vía oral a dosis que tenemos acá o si es una cepa resistente pues vancomicina vía oral a dosis que tenemos aquí bueno entonces ¿cuáles son los criterios de hospitalización? vamos a tener que nosotros vamos a tener que hospitalizar al paciente en caso de que tenga una deshidratación grave con signos de choque bien sea por disminución del nivel de la conciencia piel pálida o moteada o que tenga extremidades frías o que esté taquicárdico taquimédico con pulsos débiles o impotensión vamos a tener que hospitalizar también al paciente cuando tiene alteración neurológica como somnolencia letargia crisis convulsivas vómito persistente o incohercible que que impida que yo le pueda dar una adecuada terapia en las salas de rehidratación oral también cuando el paciente tenga síntomas que sugieran una enfermedad grave como un proceso abdominal quirúrgico lógicamente pues hay que hospitalizarlo para hacerle todos los estudios diagnósticos y el tratamiento oportuno adecuado y en caso de que sean niños pues reconsultantes en los niños que tengan sospecha pues de una deshidratación hipermatrénica para hacer la corrección adecuada de los electrolitos y en niños que tengan factores de riesgo para muerte como lo como los son edemas en miembros inferiores que tengan pues la presencia como de un proceso infeccioso otro proceso infeccioso mayor asociado por ejemplo neumonía o que está en el contexto de sepsis o infección entonces ¿qué medidas existen para prevenir la transmisión de patógenos asociados con diarrea infecciosa? Tenemos que la higiene de manos es uno de los principales pilares en cuanto a las medidas preventivas para evitar la diarrea esta se debe realizar juiciosamente antes y después de entrar al baño si voy a manipular pañales también antes y después para la preparación de alimentos también el adecuado lavado de manos antes de comer antes y sobre todo después de manipular basura o prendas sucias o después de tocar animales o tener contacto con hices de animales en cuanto a las medidas de control de infección de infecciones a nivel pues intrahospitalario el adecuado uso de guantes de bata la adecuada la adecuada higiene de manos con agua y jabón o con soluciones a base de alcohol pues son muy importantes y también no debemos dejar de lado las prácticas adecuadas en cuanto a la seguridad alimentaria para evitar la contaminación cruzada pues sobre todo con alimentos y superficies de cocción el adecuado lavado de las verduras la adecuada cocción de los productos cárnicos y también el adecuado almacenamiento de huevos y de carnes y ya eso era lo que tenía para contarles acerca de la enfermedad de la radicabuda muchas gracias